Generalmente un 4 de diciembre al centro de Bogotá no le cabe una persona más con motivo de las aglomeraciones para realizar las compras en esta época del año pero hoy la afluencia se redujo a la mitad Valentina Aguirre vende en promedio 200 blue jeans diarios situación que hoy no ocurrió Por ejemplo, ¿cuántos blue jeans vendió hoy? Por ahí 80, estuvo regular Imelda Telles también reportó pérdidas hoy después de una noche, según ella, de excelentes ventas Pues terrible, nosotros queremos trabajar y de todo pero no nos dejan porque no viene la gente al centro a comprar porque la asustan y fue algo terrible, se bajó por ahí un 60-70% la venta Pese a las buenas cifras reportadas en ventas el pasado 3 de diciembre en la jornada de Trasnochón y pese a la asistencia masiva de gente Hoy día del paro al centro de Bogotá los comerciantes reportaron pérdidas De verdad que estuvo muy, muy flojo por el llamamiento a paro y las marchas realizadas en la ciudad de Bogotá Reconocemos la protesta social como un mecanismo de manifestación de las inconformidades con los gobiernos pero también es necesario que se pongan la mano en el corazón, en la conciencia de que están afectando a la clase trabajadora la clase más necesitada Los comerciantes del centro de Bogotá tendrán otra jornada de madrugón este sábado 7 de diciembre donde esperan recuperar las pérdidas de hoy